hoy no te voy a enseñar a hacer ejercicio pero te voy a enseñar a utilizar este relaje para hacer una mesa abatible hola mi amigo Edicto de la Carpintería estás en un nuevo vídeo de carpintería y bricolaje con Domingo Freire y hoy estamos estrenando un nuevo tutorial que seguro te va a encantar porque te voy a enseñar la manera más fácil y práctica de hacer una mesa abatible sin mucho invento vamos a lograr un proyecto interesantísimo que nos puede funcionar para la casa o para la oficina o para cualquier pequeña arela que necesitemos que la mesa no esté siempre desplegada al máximo sino que podamos ocultarla arrimándola hacia nuestra pared para que tengamos un espacio libre de movimiento te recuerdo que este espacio es posible gracias a todos los que han entrado ya en patrio.com slash domingo freire donde puedes encontrar cualquiera de cuatro niveles de membresía con los que desde un dólar al mes me puede ayudar a hacer más y mejores vídeos para lo que le gusta lo mismo que te gusta a ti aprender carpintería aquí en youtube este es el herraje que yo te recomiendo para hacer tu mesa abatible vamos a utilizar un par de pie de amigos que tienen la facultad de desplegarse abrir y al sustentarse correctamente nos van a permitir soportar correctamente el peso de nuestra mesa lo importante es tomar en cuenta que aunque las dos partes planas de nuestro pie de amigos parecen iguales al doblarlas debemos fijarnos que una de ellas tiene un ángulo en 90 grados y es en esta donde vamos a sustentar la tabla o la mesa esta parte la utilizaremos para fijar firmemente la pared nuestro mueble lo primero que debemos hacer es determinar el lugar en que vamos a colocar los apoyos de nuestra mesa abatible en la pared te sugiero utilizar un marcador o rotulador para marcar los puntos donde perforarás la pared para sujetar con tornillos los apoyadores de metal para perforar la pared debes usar una broca para concreto del mismo diámetro del taco plástico que sujetará el tornillo de instalación recuerda seleccionar la función de martillo en tu taladro para perforar la pared con facilidad esmerate en lo posible en hacer las perforaciones de forma perpendicular sin ensanchar los orificios para que los tacos plásticos entren ajustados y cumplan su función de sujeción en la pared para instalar este herraje te recomiendo usar tornillos de dos pulgadas de largo cuyo grosor dependerá del taco plástico o rauplug que utilices para proceder a instalar la superficie de la mesa debes tomar en cuenta que los tornillos con los que unirás los apoyadores metálicos a la superficie deben ser más pequeños que el grosor del tablero con una escuadra puedes establecer la correcta sujeción del herraje al tablero esto es de vital importancia para que la mesa pueda desplegarse y plegarse eficientemente una vez que coloques todos los tornillos que unen el tablero a los dos apoyadores de metal te recomiendo plegar tu mesa para corroborar que todo funcione bien al haber terminado la instalación ya puedes comenzar a utilizar esta práctica mesa abatible que seguro te acompañará en momentos que disfrutarás mucho con amigos y familia gracias por acompañarme hasta este punto del vídeo porque eso quiere decir que te gustó así que de una vez le vas a dar me gusta además estoy seguro que te interesa saber dónde adquirir el enraje que viste con el que armamos hoy esta mesa abatible y te voy a dejar un enlace en la caja de descripciones para que lo puedas adquirir ya mismo en Amazon Estados Unidos además por favor déjame tu comentario para saber qué te pareció este vídeo para ver qué puedo mejorar para futuros tutoriales igualmente compártelo con todas tus amistades en tus redes sociales y no dejes de suscribirte si todavía no lo has hecho recuerda que soy Domingo Freire por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas más sobre carpintería y nos vemos en un próximo vídeo